El esfuerzo de los tres días anteriores a la jornada final del Masters pasaba factura a Chema. La noche se ha hecho bastante larga y me ha costado dormir un poquillo y el desayuno también pues era difícil de comérselo. El partido estaba disputadísimo, pero en el hoyo 15 José María Olazabal firmó un eagle. Sabía que dos golpes eran una diferencia importante, pero de todas maneras sabía que tenía que jugar muy bien los últimos tres hoyos para conseguir ganar el torneo. Fue un Masters muy disputado. El norteamericano Tom Lehman se lo puso difícil hasta el final. Olazabal logró una victoria trabajada que demostró a los más escépticos que a sus 28 años el jugador nacido en Fuenterradía aguanta bien la presión. La última noche de José María, cinco años después, fue mucho más tranquila. Olazabal sabía que la chaqueta verde se gana en el último día con golpes como este, con el que salió del ti del hoyo 16. El día estaba muy difícil, hacía mucho viento y sabía que después de haber empezado con tres bogies seguidos en los nueve primeros hoyos, pues he estado tranquilo. He seguido intentando estar concentrado en todo momento y pensar que los verdes ya llegarían y que había que tener paciencia. Chema estaba a punto de ganar su segunda chaqueta verde, un triunfo muy distinto al de 1994. Han cambiado muchas cosas, después de todos los problemas que tuve con mis pies, pensé que no podría volver a jugar al golf nunca más, pues el hecho de estar aquí y otra vez con la chaqueta verde puesta, pues es un momento muy emocionante. La enfermedad hizo pensar a Chema que nunca más volvería a jugar al golf. Olazabal pasó en unos meses de pensar en la posibilidad de vivir para siempre en una silla de ruedas a ponerse su segunda chaqueta verde. Viendo el abrazo con Rick Norman, no hay nada más que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!